Hola, ¿sabes qué es esto que tengo aquí? Una carta color checker, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué son todos estos colores? ¿Sabes cómo se utiliza esta carta? Y más importante, ¿sabes en qué puede ayudarte en tus fotografías? No, pues te invito a que te quedes a ver este vídeo porque en él te voy a explicar qué es esta carta y cómo se utiliza y muchas más cosas sobre ella. Este que ves aquí es Calvin Samuel Makami. Era ingeniero químico y durante toda su vida estudió en profundidad la medición y reproducción del color. En 1951, después de sacarse su ingeniería química, un máster en física y prestar el servicio militar, abrió un laboratorio de medición del color en la Universidad Clemson. En 1958 se unió al National Institute of Standards and Technology como jefe de la sección de tecnología fotográfica. Allí pasó innumerables horas estudiando la medición exacta del color por reflexión, por transmisión, la estructura de la imagen, fotografía aérea, por satélite, teoría de filtros ópticos, la visión del color y otras áreas. En 1970 entró a trabajar en Macbeth, donde fue director de investigación y luego vicepresidente de la sección de imagen, óptica y fotometría. Durante 20 años dirigió investigaciones de medición precisa de la luz, medición del color, diseño de filtros de color, simulación de luz diurna y muchas otras materias relacionadas. Una curiosidad, gracias a sus enormes conocimientos, en 1978 fue requerido para dirigir el análisis de las pruebas fotográficas, nada más y nada menos que en la investigación del asesinato de John Kennedy en el Congreso. Más tarde, en 1990, se retiró, aunque siguió ofreciendo sus servicios de consultoría en color desde su casa. Y finalmente, pues el 12 de noviembre de 2017 falleció. Dejó dos hijos y una hija y a su vez varios nietos. Precisamente gracias a uno de estos nietos es gracias al que he podido conseguir algunas imágenes inéditas suyas ya que me ha costado muchísimo encontrar información suya. No olvidemos que todo lo que este hombre hizo en relación a la color checker ocurrió a mediados de los 70 y internet pues empezó a popularizarse a finales de los 90. Así que hay muy muy poca información. Bueno, aquí podéis ver a Makami en una de las poquísimas fotos que se conservan de él donde se le ve con su gran invención, la carta color checker. Esto que veis aquí es el documento oficial en el que se presentaba en público la carta que desarrollaron Makami, pero también HR Marcus, que era el Product Manager de Mooncell Color y Macbeth Lighting, y también JG Davidson, que era de Davidson Colegues, una consultoría de color que trabajaba habitualmente para Macbeth. Lo importante está, sobre todo lo más importante, en el primer párrafo donde se describe brevemente la carta como una carta desarrollada para facilitar la evaluación cuantitativa o visual de los procesos de reproducción de color que se emplean en fotografía, televisión e impresión. Más abajo en el documento podemos ver que Makami la presentó en el Annual Conference and Seminar on Color Reproduction, un congreso organizado por el SPS, la Society of Photographic Scientists and Engineers, que se celebró entre el 24 y 28 de mayo de 1976. Curiosamente se celebró en el Hotel Barbizon, que era un hotel en el que solo se podían hospedar mujeres y que estaba al pie del Central Park. Quizás por eso al año siguiente decidieron cambiar de lugar. Por cierto, que el hotel ya no existe, ya que en 1981 fue comprado por un conocido magnate norteamericano bastante repudiado. Y sí, es quien estás pensando, Trump, que por cierto lo renombró como el Trump Park. La conferencia de Makami era sobre Narrow Band Densitometry, lo que me hace pensar que quizás mantenía la presentación de la carta Color Checker como una sorpresa. Y bueno, es pura especulación ya que no he conseguido averiguar en qué día exactamente él impartió su conferencia, pero ya que pudo ocurrir el 25 de mayo, pues me hace mucha ilusión porque justamente ese día yo cumplía exactamente 5 añitos. La carta se puso inmediatamente a la venta por 19,95 dólares y si calculamos cuánto sería eso hoy día, en 2019, teniendo en cuenta la inflación desde 1976 en dólares, pues quedaría en 89,96, que más o menos viene siendo lo que viene costando hoy día. La Color Checker no siempre se ha vendido bajo la marca Macbeth. De hecho, ha ido cambiando de propietario en sucesivas ocasiones. Es más, Macbeth tampoco era una marca exactamente. En realidad era una división de Kohlmorgan, que era una empresa que se dedicaba a fabricar instrumentación óptica para usos militares, como por ejemplo periscopios para los submarinos estadounidenses. Y bueno, la Color Checker se continuó vendiendo durante años bajo la marca Macbeth, hasta que en 1997 apareció Gretaq y compró Macbeth, de manera que pasaron a llamarse Gretaq Macbeth. De hecho, mi propia Color Checker, como la compré allá por 2004, pues es de Gretaq Macbeth. Y bueno, esto continuó así hasta que allá por 2006 apareció X-Rite, que adquirió la casa, digamos, la Color Checker y a partir de ese momento empezó a venderse bajo la marca de X-Rite. Y así, pues, ha continuado hasta la actualidad. Hemos visto la historia de la Color Checker, así que llega el momento de hablar de la propia carta en sí. Así que seguramente te estarás preguntando, bueno, y todos estos parches de color, pues, ¿por qué son estos concretamente? Bueno, antes de entrar a detallar cada uno de ellos, tengo que parar un momento y explicarte qué es la rueda de color para que entiendas mucho mejor la explicación. Bueno, pues esto que ves aquí es el círculo de color, una versión simplificada y sencilla, pero es el círculo. Y aquí tenemos, pues, los seis primarios, concretamente los tres primarios aditivos, rojo, verde y azul, y los tres sustractivos, amarillo, magenta y cian. En realidad el círculo no es exactamente así, sino que el aspecto real, pues, sería más parecido a este que veis aquí. Y lo más importante en el círculo es que para definir un color, pues, no se hace como típicamente los fotógrafos suelen definirlo, que es con sus componentes R, G y B, sino que aquí se define principalmente con dos parámetros, que son el tono, el hue, el ángulo dentro de este círculo, de manera que, por ejemplo, el rojo, que lo tenemos completamente a la derecha, pues, estaría a cero grados. Y cada uno de los primarios estaría a 60 grados con respecto al rojo. Y luego la saturación, que es la distancia con respecto al centro. De manera que cuanto más alejado del centro, más saturación y cuanto más cerca, menos saturación. Con el tono y con la saturación se puede describir cualquier posición dentro del círculo. Una vez visto esta explicación sobre el círculo de color, vamos a ver ahora sí cuáles son los colores que tiene la carta y la ubicación en el círculo de color, con lo que quedará mucho más claro. En primer lugar tendríamos la escala de grises, que son seis parches, todos en la misma posición del círculo, porque al no tener saturación, precisamente son de la escala de grises, pues estarían todos, digamos, apilados unos encima de otros. Es una escala de seis grises que va, pues, desde blanco a negro. Bueno, el negro en realidad no es muy, muy negro porque es una carta que es mate y esto implica, pues, dos características muy concretas. Una positiva y una, pues, no tan positiva. La positiva es que, al ser una carta mate, pues está casi completamente exenta de brillos. De manera que cuando se fotografía, pues es muy sencillo de hacer. La otra vertiente de la moneda es que, precisamente como que es mate, el negro no es muy profundo. Y no solo eso, sino que esto también implica que la saturación de los colores tampoco será muy alta, como veremos más adelante. En la fila de encima tenemos los primarios, empezando por los primarios aditivos, rojo, verde y azul, y luego los primarios sustractivos, amarillo, magenta y cian. Bien, ¿y cuáles son los colores que hay en las dos filas de arriba? Bueno, pues si te fijas en el círculo de color ahora hay bastantes huecos que quedan por cubrir entre los seis primarios. Lo que hizo Makami fue buscar colores que, de alguna manera, cubrieran esos huecos. Y empezando por los dos más importantes que salen en nuestras fotografías, que son la piel oscura y piel clara, que son dos tonos especialmente importantes. Luego, el típico color de cielo azul, que es este de aquí, y el color del follaje, aunque a mí particularmente me gusta más llamarlo vegetación, que es el típico verde o uno de los verdes más populares que podemos encontrar en nuestras fotografías. A partir de aquí tenemos colores como el de flor azul y el resto, pues ya son, no son objetos, digamos, comúnmente conocidos, ¿no? Como vegetación, ácido azul, sino que son simplemente colores que rellenan los huecos que todavía aparecen por ahí. Por ejemplo, como el rojo moderado, el naranja, que también se puede considerar prácticamente un primario, el naranja amarillento, y luego pues tenemos, pues por ejemplo, el púrpura, el púrpura azulado o azul, digamos, con tinte púrpura y claro o luminoso. Y finalmente tenemos, pues el verde amarillento y el verde azulado o también llamado turquesa. Y en conjunto todos ellos, los veinticuatro, bueno, en realidad dieciocho, si descartamos los de la escala de grises, puesto que no tienen color, pues estos dieciocho colores, si te fijas en el círculo de color, están bastante homogéneamente repartidos y esto demuestra que la intención era, pues abarcar un poco todo el abanico de color de la manera, pues más uniforme o más homogéneamente repartida posible. ¿Y cómo se utiliza la carta? Bueno, pues típicamente lo que se hace es fotografiar una escena, en este caso un bodegón, y en un momento dado, pues se coloca la carta delante o se deja fija colocada. Y una vez que ya la tienes fotografiada, pues nada, en el ordenador la procesas y cuando ya la tienes, coges físicamente la copia de tu color checker y entonces la comparas directamente con lo que ves en pantalla. Lógicamente se asume que tienes la pantalla más o menos bien calibrada y que tienes una buena luz. Y si es así, pues es que la cosa va bien. En el caso de que la coincidencia de color no sea buena, lo que se hace típicamente es comenzar a editar los colores directamente sobre la foto ya tomada. Por ejemplo, si quisiera modificar los rojos, puedo hacerlo directamente en el revelado, en este caso en Camera Raw. Aquí puedo modificar, por ejemplo, pues la luminancia. Pero cuidado, porque no es tan fácil como parece, ya que modificar un primario acaba afectando a otros. Aquí puedes apreciar, por ejemplo, como si modifico el naranja, se modifican tonos tan aparentemente distintos como los tonos de piel. Así que no es para nada la solución ideal. Los que se toman en serio esto hacen una calibración de cámara, lo que da resultados muy buenos si la calibración es de alta calidad. Aquí en España la verdad es que la carta ColorChecker no la conocía prácticamente nadie hasta bien entrado el siglo XXI. Aproximadamente allá por 2004 se empezó a comercializar en España. Aquí en cambio se utilizaba la Kodak Q13 o la Q14. En realidad no es una carta, sino que es un juego de dos, como ves aquí, que es una carta de escala de grises y una de colores. La escala de grises es mucho más detallada, pero la de colores la verdad es que es mucho más limitada en comparación a la ColorChecker. Y aquí puedes ver una Q13 en un entorno real, una reproducción de una obra, que se ponía a un lado para que en la diapositiva se pudiera ver y así pues el impresor que iba a hacer la imprimir el catálogo de arte o el libro de fotografía, pues pudiera echar un vistazo y ajustar o poner o quitar tintas en la máquina offset para tratar de ajustarlo lo mejor posible. También es muy utilizada en reviews, en análisis de cámaras que realizan revistas tanto en papel como online. Por ejemplo, aquí podemos ver en el DP Review el de la Nikon Z6 y si salto al apartado, a la página 6, donde está el MH Quality, aquí puedo ver que han fotografiado una especie de bodegón que ya tienen premontado, donde casualmente aquí podemos ver la carta ColorChecker y además podemos ampliar para ver cómo ha quedado en detalle esta carta al fotografiarla con esta cámara. No sólo eso, sino que además se puede comparar el resultado de esta cámara con otras competidoras del mercado y se puede ver las diferencias que hay en cómo reproducen, por ejemplo, los colores, cosa que por cierto las diferencias se notan claramente cuando se miran sobre todo los colores más saturados. En este caso estaríamos viendo cómo lo reproducen en color, o sea, en JPG, pero podríamos ver en qué diferencias hay al revelar el fichero en RAW, en este caso ellos utilizan el Adobe Camera Raw, con lo que aquí tenemos la ColorChecker usándose para verificar visualmente cómo quedan reproducidos los colores en un proceso fotográfico, en este caso digital. De hecho, su gran ventaja es que es 100% mate, lo que evita el tedioso problema de los reflejos en la carta. Y curiosamente, para lo que más se usa hoy día la carta no es para verificar cómo se reproducen los colores, sino para calibrar la cámara digital. Veamos. ¿Sabías que puedes calibrar tu cámara digital? Sí, si entras en el menú y encuentras la opción donde están los espacios de color, podrías cargar el perfil de color de tu propia cámara y conseguirlo. Típicamente suele estar en el menú disparo. En el caso de Minicon, está en la segunda pantalla, cerca del Picture Control o de los estilos de imagen. Pero no te hagas ilusiones, solo hay dos opciones y está bloqueado. Esto es porque a los fabricantes no les debe de gustar que andemos tocateando ahí y lo cierran completamente. Así que, lo siento, pero no hay nada que hacer. La única opción sería utilizar una carta de color, como en este caso la ColorChecker, la versión Passport, que es esta pequeñita, para hacer una captura en formato RAW con tu propia cámara y luego, con un programa especial, crear un perfil de color para utilizar en tu programa de revelado de RAWs. Básicamente, lo que se hace en realidad es, ya que no se puede tocar nada en la cámara, es configurar el revelado de manera que se personaliza tanto para tu cámara que solo funciona realmente bien con la tuya propia. Aquí puedes ver una foto que tomé en el salón del automóvil y ahora mismo se está reproduciendo, estás viendo el color con el perfil de color estándar, o sea, el que viene genérico proporcionado por la propia Adobe. Pero yo ya he calibrado la cámara y aquí tengo el perfil creado, en este caso, pues con mi nueva carta Super Chroma. Así que, bueno, aquí puedes ver la diferencia entre el perfil de color estándar y el perfil de color personalizado. Como puedes ver, los rojos quedan más intensos y más luminosos y se consigue una mejor, digamos, reproducción de color en general. Aunque la verdad es que la carta ColorChecker tampoco es la carta más idónea para hacer perfiles de color, ya que, aunque sí, es muy sencillo, el tema es que el hecho de que se amate, que es una de sus grandes ventajas, es al mismo tiempo una de sus grandes desventajas, porque precisamente por eso los negros son muy poco profundos, con lo cual el rango dinámico es bajo y los colores son poco saturados. Y cuando se trata de medir el color de una cámara para poder calibrarlo, pues la ColorChecker básicamente es una regla un poco pequeña para medirlo. Pero un momento, recordemos que decía Makami en el documento en el que definía técnicamente la carta. En ese documento decía que se había desarrollado para facilitar la evaluación visual o cuantitativa de procesos de reproducción de color empleados en fotografía, televisión e impresión. Y aquí está exactamente la clave, para evaluar, no para calibrar. Ya no digamos para calibrar una película química, sino muchísimo menos una cámara digital, que obviamente en 1976 no era más que un sueño muy lejano. ¿Se puede calibrar una cámara digital con la ColorChecker? Por supuesto que se puede y mucha gente lo hace, pero los resultados son sólo ligeramente mejores a los que se consiguen por defecto. Si lo que buscas es una calidad más alta y una fidelidad más fina, entonces lo recomendable sería utilizar una carta de acabado brillante. Precisamente al ser mate, el negro de la ColorChecker es poco profundo y por tanto su rango dinámico es muy bajo, siendo aproximadamente de unos 5 pasos. Para que te hagas una idea, una cámara digital moderna de gama alta tiene un sensor que es capaz de registrar hasta 14 pasos y de hecho un poquito más. No hay ninguna carta en el mercado que llegue a tanto, ni de lejos. Pero una copia en papel químico, papel químico del de toda la vida, ya alcanza unos 7 pasos, que es bastante más que una ColorChecker y las demás cartas mate. Para que te hagas una idea, mi carta Super Chroma que acabo de lanzar, así como la IT8 que fabrico en EGM, tiene 8 pasos de rango dinámico, que son 3 más que la ColorChecker y eso quiere decir que tiene un 800% más de rango dinámico. Eso es porque cada paso de más es el doble, así que 3 veces el doble, 2, 4, 8, son 8 veces más. También debido al acabado mate, la saturación de los colores no es muy alta. Aquí puedes ver cómo son los primarios en la carta. Pues bien, si saturo estos colores para llevarlos al máximo que puede conseguirse en una pantalla estándar con gama de color sRGB, serían más o menos así. Esto quiere decir que los primarios de la ColorChecker ni siquiera están cerca de los colores del espacio de color sRGB que cualquier pantalla de calidad mediana tiene. Como es lógico, si habláramos de los colores que podrían conseguirse en una pantalla de gama alta con un espacio de color Adobe RGB, como pueden ser los monitores de BenQ que puedes ver analizados en mi página web, estos colores tendrían una saturación muchísimo mayor. Otro problema de las ColorChecker es que se fabrican para ser todas iguales, pero eso solo en teoría. En la práctica no es difícil encontrar ligeras diferencias entre cartas. Hablamos de diferencias pequeñas, lógicamente, pero detectables al evaluar y hasta apreciables a simple vista. Algo lógico por lo difícil que resulta fabricarlas para que durante años sean siempre iguales, ya que no siempre se pueden conseguir exactamente los mismos pigmentos una y otra vez. Aquí puedes ver mis cartas. Una es la fabricada por Macbeth en 1986 y la otra por Greta Macbeth aproximadamente en 2005. Al comparar visualmente, simplemente colocando una carta junto a la otra, intentando poner los parches de color juntos, ya se pueden apreciar algunas pequeñas diferencias, como aquí por ejemplo en el gris medio, una ligerísima diferencia. Hay que reconocer que es todo un logro conseguir fabricar cartas durante tantos años, 20 entre estas dos, con colores tan igualdados, de eso no hay duda. Pero desde un punto de vista de la calibración de una cámara, estas diferencias existen y afectan al resultado, lo estropean ligeramente, aunque en muy pequeña medida. Es cierto que solo aquellos que quieran algo muy fino notarán la diferencia. Esto es típico en fotografía profesional, pues de producto, en e-commerce, moda, bodegón alimenticio, en fin, en áreas donde típicamente se fotografía un producto de color bien definido y conocido. Por otra parte, el estándar ha estado definido un poco vagamente, ya que X-Rite solo ha proporcionado, aparte de los valores Lab, los valores RGB en el espacio sRGB y poco más, hasta 2014. Pero no se ofrecen valores en otros espacios, ni tampoco ofrecían un archivo de referencia para descarga con información espectral, el típico archivo que se usa en el mundo de la gestión del color. Afortunadamente, Dani Pascal en su web, babelcolor.com, lleva años recopilando información de color checkers basada en mediciones precisas enviadas por usuarios, y mantiene actualizado un promedio de todas las cartas. Yo mismo le he enviado unas 4 o 5, y ahora mismo creo que es la fuente más fiable, más que la propia marca. Por si estas diferencias fueran poco, en 2014 X-Rite cambió el estándar de la carta debido a nuevas normativas de restricciones medioambientales que no les permitían seguir fabricando de la misma forma. Así que desde noviembre de ese año, las color checkers son ligeramente distintas. Desde entonces ya ofrecen archivos de referencia para descarga en su web, tanto de las anteriores como de las posteriores a esa fecha. Yo no tengo ninguna, así que no os la puedo enseñar, pero sí os voy a mostrar las diferencias basadas en los archivos de referencia que ellos mismos tienen para descarga. A la izquierda puedes ver la referencia oficial de las cartas fabricadas antes de noviembre de 2014 y a la derecha después de. Pues bien, a simple vista difícilmente se llegan a apreciar algunas diferencias, es prácticamente imposible. Pero si hago un análisis, en este caso numérico, y una comparación exhaustiva, entonces sí que aparecen algunas diferencias y se nota que pueden llegar a ser visibles, como por ejemplo en el parche primario verde, en el magenta, en el cian, en el naranja amarillento, es decir, algunas ya digamos que no solo son numéricamente apreciables, sino que a simple vista. La más grande de todas es la del parche cian, que alcanza un valor de delta e 1,57, el delta e es un valor que mide las diferencias entre color, y bueno, no es un valor desde luego grande, pero ahí está. Aparte, en mi web, y en babelcolor también, puedes encontrar para descarga varias imágenes CGI de la color checker, tanto de mi versión classic de Gretaq Magweth, como un promedio de mis propias cartas. Por cierto, una CGI es una imagen sintética generada por ordenador a partir de los datos colorimétricos leídos sobre la propia carta. Esta imagen es muy útil para los que quieran comprobar el resultado de una forma más precisa que simplemente comparando visualmente la carta real delante de la pantalla, sujeta delante. Lo que se hace es montar la CGI en una capa encima de la imagen real, y luego simplemente conmutando la visibilidad de la capa, se puede verificar pues si todo va bien. Si te gusta la precisión, lo ideal sería generar una versión CGI de tu propia carta, pero eso es algo que sólo se puede hacer con un espectrofotómetro como el A1 Pro, así la comparación sería mucho más precisa y evitas las diferencias entre cartas. Ojo, que no estoy diciendo que la color checker sea una mala carta, al contrario, me encanta, y creo que es la mejor opción que existe para verificar los colores. Para hacer un calibrado básico de cámara está bastante bien porque elimina los principales problemas, pero cuando realmente se busca un resultado profesional de alta calidad, que es el ámbito en el que yo me muevo, entonces es cuando afloran sus carencias. Esto se puede comprobar analizando la fidelidad conseguida con una calibración, pero no sobre la imagen de la propia carta, cosa que siempre dará resultados falsamente buenos, sino con otra. Esto es porque los colores que se usan para calibrar son siempre los que mejor quedan, lógicamente, pero si verdaderamente se quiere saber cómo de buena es una calibración, hay que evaluar otros colores. Y aquí puedes ver los de una carta IT8 con una calibración estándar hecha con una color checker. En el gráfico 3D, la altura de las columnas representa la desviación con respecto a la referencia, es decir, cuanto más alta, más se desvía del color que debiera de ser, y cuanto más baja, pues más parecido es. Aquí se puede ver que la desviación promedio es de 4,26, un valor no muy bueno, y un máximo de 14,6. Para que te hagas una idea, un RAW, una foto revelada tal cual, se ve así en un análisis. Obviamente, las diferencias son muy grandes, porque los fabricantes no tratan de conseguir fidelidad, sino colores vivos y fotos atractivas. En definitiva, eso es lo que les interesa si quieren vender cámaras. A modo comparativo, aquí puedes ver la misma carta, pero reproducida con una calibración hecha con una HR1 Super Chroma, una carta de acabado glossy que tiene 999 parches de color frente a los 24 de la color checker. Bien, pues hasta aquí esta primera parte del vídeo de la color checker. He preferido no hacer un vídeo excesivamente largo, que se me iba ya pues casi a los 50 minutos, y partirlo en dos trozos, de manera que en esta primera parte pues os he enseñado toda la parte de la historia y el uso, y en la segunda parte que colgaré en breves días, porque ya la tengo casi terminada, os mostraré todas las cartas que tengo y cómo son, digamos, y qué diferencias hay con ellas. También incluso os enseñaré algunas cartas muy particulares que son clónicas, copias, digamos, ilegales, supongo, de las color checker. Como siempre podéis dejar los comentarios abajo y trataré de leerlos y contestar en la medida que el tiempo me lo permita, y aprovecho para recordaros que yo soy profesor de fotografía, así que os invito a que echéis un vistazo a los cursos que imparto próximamente, por ejemplo, de gestión de color, que es una de mis especialidades, pero también he revelado ROW, pues con tanto con Lightroom, revelado catalogación, como con Capture One. También tengo un curso programado de reproducción de obras de arte, conjuntamente con mi colega Marcelo Isarroalde, un fotógrafo especializado en fotografía editorial, en bodegón, en moda y, por supuesto, en reproducción de obras, y que impartiremos conjuntamente, ya que él explicará la parte de cómo iluminar correctamente la obra, cómo controlar los brillos, y yo me encargaré de la parte de calibración de cámara, gestión de color, certificaciones y demás. También imparto dentro de poco un curso de fotografía panorámica 360 grados, aunque está por ver la fecha todavía, con rótula y con cámara reflex. Y el último y más nuevo es uno de edición avanzada del color con un gran programa muy novedoso, que es el 3D Lab Creator, que justamente he publicado un vídeo hace poco, te dejo el enlace aquí arriba para que lo veas, y que es interesantísimo y potentísimo. Realmente es algo increíble lo que este programa es capaz de hacer. Algunos de los cursos los podéis encontrar como vídeo cursos de poca duración y low cost en mi canal de Vimeo, donde también podéis encontrar vídeos de cómo calibrar vuestra pantalla. Os dejo el enlace en la caja de descripción. También podéis ver en cualquier momento o consultar cuándo voy a compartir cursos en mi calendario online. Os dejo también el enlace abajo. Y también te puedes suscribir al newsletter de mi web. Tranquilo, no envío spam ni tampoco bombardeo con muchos mails. De hecho, envío bastantes pocos. Solo envío uno cuando tengo algo realmente interesante que contar. Te dejo el enlace más abajo. Y por último, pues si te gusta este vídeo y te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte y recordarte que puedes pulsar sobre la campanita, que entonces te avisará cada vez que saco un vídeo nuevo y así estarás permanentemente informado. Así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y más importante aún, cómo... Joder, madre que la parió.